¡Hola a todos! Hoy os quiero mostrar en este vídeo cómo he hecho esta muñequera portamascarillas Cuando salimos a hacer deporte muchas veces no llevamos bolsillos Entonces, para llevar siempre una mascarilla a mano he pensado llevarla así, en una muñequera Mirad, aquí va la mascarilla Se lleva muy bien, no molesta y como os digo es cómoda Y siempre tenemos una mascarilla a mano Muy sencilla de hacer Entonces, si os parece, vamos a ver el vídeo de cómo la he hecho Solo necesitamos dos trozos de tela y un trocito de velcro Yo voy a usar velcro adhesivo, que no hace falta coserlo Se engancha y ya está Velcro de las dos caras Las medidas de la tela Lo primero que hay que hacer es medirnos la muñeca Nos medimos la muñeca Y la medida que nos dé, le vamos a añadir 8 cm En mi caso, me mide 17, más 8, 25 El lado más largo, vamos a poner esa medida La medida de la muñeca, más 8 cm 25 en mi caso, pues 25 en los dos trozos Lo ancho Yo voy a usar esta funda para mascarillas De estas, de estas quirúrgicas, plegada Para guardar la plegada Entonces, yo la medida que he hecho Para este tipo de mascarilla Si fuera una mascarilla más ancha Pues ya tendrías que hacer otra medida Pero bueno, para esta mascarilla Yo he calculado 16 cm En el trozo estampado, que será lo que irá fuera Y en el trozo que va dentro Lo que hará de forro Le añadimos 3 cm Más Este 16 Y este 19 Resumiendo 25 x 16 Y 25 x 19 Para coserla, súper sencillo Vamos a poner los dos derechos encarados Derecho y derecho de la tela Encarados Y vamos a poner aquí el borde Junto de una tela y otra Y lo vamos a coser A centímetro Y en este lado, cuando ya tengamos este Pues también Nos iremos hacia aquí Y coseremos a centímetro Una vez que lo tengamos cosido Las costuras con la plancha Las abriremos Ya tenemos Las dos costuras cosidas Y abiertas con la plancha Y ahora vamos a darle la vuelta Le damos la vuelta Y lo ponemos del derecho Medimos la mitad de la tela Lo ponemos así Costura con costura Y aquí costura con costura Ponemos así Y con la misma plancha Hacemos aquí una señal La mitad de una tela De la otra De la otra De la otra Y la otra esquina Ya tenemos las mitades marcadas Y ahora Abrimos así Y ponemos mitad La señal de mitad de una tela Con la otra Y aquí en este lado Lo mismo Mitad con mitad Lo podéis poner un alfiler si queréis Pero bueno Y ahora planchamos Y ponemos los bordes de la tela Así Así Doblaremos así Hasta la mitad El otro lado igual Hasta la mitad Y aquí y aquí Lo sujetamos así Lo sujetamos así con un alfiler Aquí ponemos el otro El bordecito de la tela Y la mitad La marca que tenemos la mitad Ponemos aquí otro alfiler Y otro alfiler Y solo nos queda ahora Coserle aquí la costura Y aquí otra costura Ya he cosido aquí la costura Y aquí Le he pasado también un sobrehilado Y ahora le damos la vuelta Así Sacamos las esquinitas Aquí está igual Y le vamos a pasar En un lado un pespunte A un centímetro Y en el otro lado Le vamos a pasar Otro pespunte Este se lo vamos a pasar A tres centímetros Ya está Con el pespunte aquí Mirad A centímetro Y aquí a tres Una vez que ya está Solamente Nos falta ponerle el velcro Mirad Así Y así En el otro lado Los otros dos trocitos Pongo este Aquí En el Al filo Y el otro trocito En ese lado más ancho Voy a poner el que rasca Y ahora Y ahora El que Es suavito Lo tenemos que poner Por este lado Este aquí Aquí Tenemos Metemos la mascarilla Y ya la tenemos La agrochamos Y llevamos una mascarilla A mano Espero que os guste Adiós 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 ¡Gracias!